Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Tlook02 y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft Hardcore en el sexto episodio Y bueno, como recordáis en el anterior episodio, que si no lo habéis visto, pues ya sabéis, es el quinto episodio El de... bueno, en el anterior episodio básicamente... Ojo, esa explosión... bueno, no sé si ha sido... ojo, no es que le ha pasado a ese creeper, madre mía, están pasando un montón de cosas raras Vale, en el anterior episodio salimos del Nether, por fin, ¿vale? Conseguimos las verrugas infernales, por fin otra vez Y bueno, como veis soy nivel 37, hoy me gustaría conseguir las librerías para empezar a encantarme ya nivel 30 También me gustaría empezar a conseguir ya los diamantes, tema... bueno, estamos en Minecraft Hardcore, ¿vale? Por lo que si morimos se termina la serie, de momento hemos aguantado... las explosiones estas son de tormenta, ¿no? Es que como estamos en sabana y al lado tenemos un desierto y no está lloviendo Y claro, veo los... vale, vale, escucho los truenos porque estamos en... al lado de una pradera también, ¿veis? Ahora llueve, vale, vale, vale Perdónate, es que al principio me he desorientado un poco, que me he quedado flipando, vaya Pues eso, estoy matando bichos básicamente para conseguir un poco de experiencia Ya que también me gustaría matar Endermans, porque necesitamos Enderpels Y ahora ya me estoy focalizando para ir hacia la pelea contra el... contra el... eh... dragón, ¿vale? Que estaría muy pero que muy guay, pero como veis... a ver, vamos a cartear todo esto... Como veis... eh... gracias por pegarme, pero te la vas a llevar, no te voy a disparar más Pero como veis, si matamos a enemigos, usamos la caña de azúcar y luego ponemos polvo Que hemos conseguido de los enemigos que me han matado, ¿vale? de los esqueletos Eh... pues podemos hacer esto y conseguir más rápidamente polvo, por lo que no hay ningún problema Eh... sé que me venía el Phantom, pero la verdad es que... no pensaba que me fuese a golpear La verdad no sé por qué no me he defendido sinceramente, pero bueno, total Eh... pues eso, que lo tenemos muy muy fácil, el tema de conseguir la caña de azúcar Por lo que a mí lo que me preocupa, obviamente, es el cuero, ¿vale? Eh... como estáis viendo aquí, tengo literalmente... eh... bueno, tú eres un tocapelotas, pero de una forma Eh... sí, como veis la espada tiene espectro íneo y... bueno... eh... eh... maldición de los altropos dos Una lástima, la verdad, pero bueno, algo es algo, al menos tiene espectro íneo Nos hacemos aquí... 8, ¿no? Sí, nos hacemos aquí... bueno, 7, ¿no? Bueno, no sé, no sé cuánto hacerme, la verdad Bueno, tío, qué forma de tocar los huevos... es que estoy aquí en medio de... de todo Nah, estoy flipando Estoy aquí en medio de todo, ¿sabes? paseándome como un desgraciado ¿Por qué no me lo crafteo, tío? Crafteame lo pesado Estoy... estoy intentando... jugar... lo mejor... bueno... voy a intentar jugar lo mejor que pueda Vale, me voy a concentrar un poco Sé que ahora me están pegando los phantoms, pero es que... eh... hay tres phantoms Eh... bueno... pero ya si acaso me pongo en serio, ¿vale? Ahora estoy aquí crafteando, vamos a craftear los libros Y vamos a coger la mesa de crafteo Que tenemos dos... vale, nos falta... es que claro, si nos curamos así de rápido Estamos en difícil, ¿eh? Yo lo digo Por si alguien dice, eh, es que esto es bien fácil No, 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 estamos en difícil Ojo, una pirámide, ¿eh? Vale, los phantoms me están quitando mucha vida, ¿eh? Ojo, cuidado con ellos Cuidado con ellos porque... Es que claro, si... es que me regenero súper rápido, tío A ver, bueno, como veis, tengo un montón de setas Del anterior episodio que... Eh... en el Nether hay setas Y por si me iba a caer sin comida, pues... Me hacía pobres y ya está Me están quitando mucha vida los phantoms, ¿eh? Esto... Ojo, porque al final he empezado... al principio he empezado como una broma Pero ahora ya... bueno, bueno, vale, vale Digo que se me haría... a ver, chaval Y encima me pega Es que increíble Hoy estoy fatal, ¿eh? Hoy estoy fatal A ver, vamos a coger la experiencia Vamos a pegar a este Vale, perfecto La membrana... Eh... sé que dije en el anterior episodio Que las debería coger para hacerme las... Las pociones Pero de momento no las voy a coger, ¿vale? No lo encuentro necesario Eh... Las voy a terminar cogiendo Obviamente para hacerme las pociones de feeder... Bueno, de caída lenta Perdón, feeder falling no De caída lenta Pero por el momento no las voy a coger Porque no me voy a poner ahí ahora a hacer pociones ¿Vale? Por lo que lo tiro Eh... Más adelante cuando ya tenga más espacio Ya tenga todo lo que vendría a ser Las librerías comprimidas en un solo espacio En vez de tener ahí cuero, papel, caña de azúcar Y... Y... Madera, ¿sabes? Pues tener ahí simplemente 20 librerías 25, no sé cuántas son Y ya está Así será más cómodo Ahí ya va a ser cuando coja las membranas Pero ahora... Ahora pasó La verdad Vale, vamos a matar a estos creepers Vale, matamos a este Perfecto Matamos a este creeper Vale, nos ha explotado Este tío lleva tridente, eh A ver, está bien interesante que nos lo diera, la verdad Pero, bueno Vamos a ser sinceros si no nos lo da Vale Vale Digo, si nos lo da tampoco Lo vamos a usar para nada Porque tenemos... Bueno, nos vamos a hacer una espada de... De diamantes, ¿sabes? Pero, bueno Aún así tampoco me hubiera quejado Porque lo ponemos lealtad Y así ponemos un poco de variedad Los PvE Bueno, Player vs... C Bueno, PvC, ¿no? Player vs Computer La verdad es que se llama PvE Pero la E ahora no me acuerdo de qué es Pero bueno A ver Eh... Es que estoy esperando que se haga de día Para que empiecen a spawnear Lo que vendrían a ser vacas ¿Vale? También... Es que claro, ahora no puedo hacer mucho más También estoy buscando Endermans ¿Vale? Que esto al fin y al cabo lo tengo que hacer Porque si... Es que no puedo volver al Nether Porque ahora mismo ir al Nether no me sirve de nada Por cierto, la pirámide de antes que me he encontrado Que no la he ido a explorar Eh... Ya la había explorado ¿Vale? Lo digo por si alguien ha dicho en plan Bueno, ¿por qué no has ido a explorarla? Pues por eso mismo Vale, se está haciendo ya de día Eh... Bueno, los efectos estos que hace Aquí el sol y la luna Que la verdad no sé si están hechos Bueno, tío No sé si están hechos a posta Pero... La verdad es que molan bastante Estos efectos que hace en el cielo No sé si los está haciendo mi ordenador Que se está volviendo tonto O... O... Bueno, yo lo veo... Yo lo veo... En plan como si fuera... Una aurora boreal, ¿no? Bueno, no sé si vosotros lo veréis igual Pero... No sé No sé si es un error gráfico Pero... Mola bastante Vale, perdonad que me he empanado A ver... Eh... No es momento de empanarse, ¿vale? Una cueva Pues eso, también deberíamos empezar a conseguir diamantes Madre mía Tenemos que hacer una de cosas Es que como no me ponga las pilas Dentro de poco Venga, matamos aquí los caballos Que nos dan cuero Y así... Ya vamos empezando a... A ponernos a manos a la obra, ¿no? Por así decirlo A ver... Ojo, ¿eh? Porque... El phantom en teoría se está muriendo Vamos a matar este otro caballo Que claro, no tenemos saqueo Por lo que... También se nos hace más difícil en ese aspecto O sea que... Bueno... A ver... Eh... Creepers... Bueno, da igual Estamos en agua Por lo que en teoría Los creepers no me deberían quitar demasiada vida Cuando están en agua Anteriormente Me acuerdo que Cuando jugaba Minecraft PE Cogía a los creepers Me los traía al agua Siempre, siempre Porque te quitaban como mucho Medio corazón Y era como... ¡Ja! Pringao! Venga, matamos esta vaca Que además Como tenemos flame Bueno Aspecto iño Nos... Nos da la carne cocinada Directamente Que no se hablar Oye, macho A ver... Eh... Estoy intentando también Encontrar una villa Una villa nos sería muy útil Para acelerar el tema Conseguir estanterías Eh... A ver Conseguimos Cojamos por aquí un poco de... Esto es una explosión O no sé que ha sido eso La verdad es Ahí donde hemos cogido La caña de azúcar Matamos esta vaca Es que tenemos empuja además Empuja dos, ¿no? Empuja uno No sé, no me acuerdo A ver... Eh... Vale Vale, vale, vale Espérate, espérate Pensaba que lo había visto mal Pero esto es un caballo esqueleto Buah, buah, buah Espérate, espérate, espérate Se nos puede liar, eh Se nos puede liar Eh... Buah, ¿cómo podéis ser tan tonto, tío? Es que me ha acercado En plan, no me lo creo Estaba comentando aquí Y digo, no Es que no puede ser real Y... Sí, 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 sí Un caballo esqueleto Acaba de spawnear Como habéis visto Tres esqueletos Eh... Encantados De... De hierro Con arco, ¿vale? Con arco encantado De power 1 Creo que era Ahora no me acuerdo No lo sé Pero... Eh... Me gustaría No morir Eh... Lo tengo muy fácil para morir, ¿vale? Con esto Con este bicho Vamos a hacer la miniatura Ahí Venga, perfecto De puta madre A ver Eh... Espero no haberme... Vale, no, no No me ha quitado Prácticamente vida Vale Necesitamos uno de estos caballos, ¿eh? Uno de estos... Oh, qué mal, tío He quitado la... He tirado la montura Pues no sé si me van a servir Para algo Olo, tío Qué tonto Aunque, espera Creo que no se necesita montura ¿Verdad? Matamos directamente al... Al esqueleto Que es nuestro objetivo Ojo, habían dos What? Ah, no, no Vale, vale Había uno detrás de otro ¿Necesitas montura? Creo que no, ¿verdad? ¡Buah! Increíble Increíble Madre mía Qué bien Vale, pues aquí te mato Mira, si es que me quitan medio corazón Y voy full iron, tío ¿El arco de qué era? A ver, que me he quedado con la duda Ah, es random Es random Molo Yo pensando que era por uno Sí o sí Es random Bueno Todos sois iguales, ¿no? Creo que sí Pues nada Ya tenemos caballos esqueletos Que por los que no lo sepan Con este tipo de caballos Vas folladísimo Vale Te lo digo así Son bastante rápidos Como estáis viendo No necesitan montura Me encantan físicamente Y van por Debajo del agua Creo Si mal no recuerdo Van por debajo del agua Diréis Haber matado a los demás La verdad es que los dejo vivos Podría haber conseguido caña de azúcar Y pues O sea Polvo de hueso Y luego caña de azúcar Pero Tío, es que son caballos esqueletos ¿Sabes? O sea Es que Madre mía No sabéis la suerte Que acabamos de tener No sé cuál es la probabilidad De encontrar un caballo esqueleto Pero Bueno, para que lo sepáis En mi mundo survival No tengo ninguno O sea He jugado un montón Cientos de horas En mi mundo survival Y no tengo uno Y aquí Que juego Llevo como tres horas de juego Como mucho Y me encuentro aquí un caballo esqueleto O sea Flipante Flipante Y todo esto Mientras intenta conseguir ¿Cómo saltas? Eh, bueno Poquito ¿No? Por lo que me han dicho Sí, sí Aunque no sé por qué he saltado Porque van por Por el agua O sea que No sé Eh, a ver Pues nada Es que ya me he pasado el juego Con este caballo esqueleto Ya vamos hacia el dragon No nada Es broma Es broma Es broma No nos vamos a flipar Hay que decir que tiene muy poca vida ¿Vale? O sea El caballo este es más estético que otra cosa Aparte de que Bueno Pues puede ir por debajo del agua Pero lo demás es estético Quiero decir Hay caballos que van más rápido Que salten más Creo que no Eh Pero que van más rápido que este Creo que sí Ahora no sé si este es un conjunto En plan Ahora tal vez este es de lo más rápido Si Es que no sé No domino demasiado caballos Pero Es bastante rápido Al menos mejora bastante mi velocidad Cuando iba corriendo Sí, sí Es bastante rápido Ya ves Pues así vamos a encontrar una vía más fácilmente La verdad Y yendo con caballo Estoy en contra de una vía Va a ser un momento Madre mía Se ha quitado vida Se ha curado instantáneamente Nice, nice Vamos a matar estas vacas Estamos consiguiendo muchísimo cuero Eh La verdad es que este Este vídeo va a ser de farming Eh Totalmente Va a ser de farming Pero bueno Voy a poner en la miniatura El caballo esqueleto Y vais a pinchar todos Como desgraciados Eh ¿Dónde estás? Buah No me gusta nada Cuando se me va el El La montura A ver ¿Dónde estás chaval? ¿Te imaginas que ahora pone ahí en el chat? Caballo esqueleto Ha muerto Y todos felices Vale, está ahí Eh A ver Es que Me gustaría de verdad encontrar una vía Creo que ahora es mi objetivo El objetivo principal Pero bueno Vamos a seguir matando vacas Para conseguir cuero Perfecto Y diréis ¿Para qué quieres una villa? Eh Bueno Básicamente Para poder Para poder Coger las librerías Una villa con librerías Obviamente Si no No me sirve Más vacas Más vacas Vamos a matarlas Eh Bueno De hecho Estoy consiguiendo más comida Que de aquí consumo Por lo que Lo estamos haciendo bien Esto de matar vacas A ver Buah Es que esto de encontrar un caballo esqueleto Es que está chetadísimo Pero es que ¿En qué momento? Es que en ningún momento Había planeado esto Encontrarme un caballo esqueleto O sea Flipante Flipante Es que son Es que lo peor Es que son súper difíciles ¿Sabes? O sea Cualquiera lo daría todo Por un caballo esqueleto Y yo me lo encuentro aquí De gratis En plan Tal vez no lo estoy Bueno Lo estoy valorando muchísimo De hecho Bueno La armadura se me está a punto de romper Poco se ha hablado de ello Eh No me voy a hacer otra Creo O bueno Bueno No lo tengo seguro Si me voy a hacer otra o no Pero Mi intención sería ya Tirar hacia la de diamante Vale A ver Otra Otra vaca Adiós Eh A ver Es que O sea Es lo que os digo De momento tampoco puedo Tampoco puedo hacer nada Pero bueno Tengo que decir que Muchas gracias por el apoyo Que está teniendo el canal Seguramente ahora ya Bueno Ahora tengo 2694 suscriptores Que lo acabo de mirar Vale Porque me gusta en este tipo de vídeos Hablar un poco así Sobre como va el canal y tal Eh Últimamente Bueno Ahora mismo Justo ahora Me he calmado un poco Llevo cuatro días Sin subir vídeo Pero he estado como Una semana entera Subiendo un vídeo diario Por lo que Muy bien Ahora me voy a volver a poner Vale Que no os creáis aquí Que os quedáis sin vídeo ¿Sabes? Que me voy a poner aquí a tope A grabar dos vídeos al día Para que tengáis en verano Así que Que sepáis que me lo estoy currando De hecho Este es el segundo vídeo Que grabo hoy El primero supongo Que ya lo habréis visto O si no Lo vais a ver Es de los nuevos juegos Del hambre de Hype Que han sacado Bueno El servidor este De Minecraft Pocket Edition Aquí hay una villa Que la verdad es que Me acabo de dar cuenta Hoy estoy un poco tonto ¿No? Con el tema vista Pero bueno Ah sí En Minecraft Hardcore Pues si alguien se lo está preguntando No se vale dormir ¿Vale? No se vale dormir Porque si no pierde la gracia ¿Sabes? Es como ¿Me voy a enfrentar a los peligros? No ¿Para qué? Me pongo a dormir Pues ¿Dónde está la gracia chaval? ¿Sabes? Pero bueno Que si tú te pones a dormir En Minecraft Hardcore Vale Vas a jugar a lo seguro Vale Pero yo Cuando juego Minecraft Hardcore Pues Mi intención es encontrarme Un reto ¿Vale? Entonces Cuando me pase este Seguramente lo juegue Sin poder regenerar vida Que será aún más divertido A ver ¿Dónde estás? Mi queridísimo cabello esqueleto Me gustaría conseguir Una etiqueta Una etiqueta para ponérsela La verdad es que estaría bastante guapa La verdad No hay que decirlo Venga Vamos a por aquí Cultivos Por lo que podíamos conseguir comida A ti te voy a encerrar Porque te lo mereces Porque eres un cabello Que necesitas estar seguro No sea que Los de los otros Los de las otras razas Te maten ¿Vale? Ya sabéis que juego Que Minecraft es un juego Muy racista Por lo que Se dedica Las razas se dedican A matarse entre ellas De hecho Si yo cojo un aldeano De una aldea Y lo junto con otra Con otro aldeano De otra aldea Se pegan entre sí Sí, sí Es broma Es broma Obviamente Es broma Bueno, si queréis comprobarlo Adelante Si se pegan Por favor grabadlo Porque va a ser la primera vez Que dos aldeanos Se pegan entre ellos Bueno, estaría epiquísimo ¿Te imaginas? En plan Pegas un aldeano Y te empiezan a pegar ¿Sabes? Y luego ese Pega a otro sin querer Y bueno Sería la hostia A ver Vamos a hacer Lo que vendría a ser Papeles Y ahora Libros Que Me lo tengo que poner En inglés Lo digo siempre Y al final Nunca lo hago Pero bueno Venga Estanterías Que necesito madera No tengo madera Tío No tengo madera Me estás diciendo Que ahora me No tengo madera Tío Tú que no tengo Bueno, pues a tomar por saco La aldea No, no, no A mí me la suda Tío O sea Esto tampoco es que Tampoco es que me vaya a quedar A vivir aquí ¿Sabes? O sea, que os freno a todos Yo Os destuzo la casa Por beneficio propio Espero que lo entendáis ¿Vale? Pero muchas gracias Chavales Esta casa ¿De quién era? De Manolo, ¿no? Muchas gracias Manolo Venga, tú para mí Ahí estamos Buah Un crack Un crack Nada Pues a la mierda esta casa A la mierda esta casa Yo lo siento por el Por el Bueno, espérate Que me he olvidado una columna Lo siento, ¿eh? Perdón por esta falta de respeto Bueno, de hecho Me he olvidado dos Vamos a minar la tarda Lo siento, ¿eh? Por esta falta de respeto Nada, nada Si hace falta Es que yo siempre lo he pensado Si a ti no te molesta Destruir una aldea Entera Que sepas que tienes Un montón Pero un montón De madera Que lo sepas Así que he puesto Una mesa de crafteo Al lado de otra Ahora la quito, por favor Sé que algunos Están poniendo nerviosos Pero bueno A ver Ahora vamos a convertir Esto en tablones Me encanta este bug De verdad No sé por qué pasa Pero me tocan mucho los huevos Venga, todo el curso Con la madera Buah Muy inteligente Tu juega Vale Vamos a craftear aquí 44 de madera Y estanterías Para el papi Más estanterías ¿Dónde las he guardado? Me gustaría craftear aún más Ah, que no puedo Porque no tengo más libros Vale, vale Pues tengo 15 estanterías Pues vale Tengo un pico de diamante Que la verdad es que Lo llevo de decoración, ¿no? Porque eso está a punto de romper Poco se ha hablado de eso También poco se ha hablado De que No hemos looteado aún En la aldea Por lo que Tal vez hoy puede ser El episodio en el que Consigamos El tema de estanterías Pero Gracias Pero La verdad es que Me da bastante igual Esta aldea Por lo que Vamos a ir a matar Enemigos No sé por qué Me pongo aquí Tontito con lo del salto Si puedo pasar entre medias Tío La costumbre, supongo Me gustaría también Bueno, ahora No sé si Es que claro He visto esta otra villa Entonces Ahora no sé Muy bien Si ponerme a Es que está guapísimo Esto de que vaya por debajo Del agua, tío Es que mira esto Es que mira esto, tío Dime que no está guapo Eso sí ¿Tú te ahogas? La pregunta aquí Del millón No se ahoga Desgraciado Vaya desgraciado, tío Pues eso Bueno, claro Es un cabello de esqueleto Lo que os estaba diciendo Si a ti te gusta Bueno, esto ya lo he dicho Perdón Me gustaría también Entrar en una mina Y conseguir diamantes Iba a decir lo de Si te gusta destruir aldeas Que puedes conseguir Un montón de madera Pero creo que ya lo he dicho ¿No? Bueno, si no lo he dicho ahora Que lo sepáis A ver Vale, ahí hay Estanterías Ahí hay un esqueleto Me encanta destrozar Las aldeas En plan pasar por encima Tocar los cojones Vale Necesito matarte Vale Me gustaría que no te fueras Y que tampoco mataras Mi No me mataras a mí La verdad es que a mi cabello Dudo que lo mates Porque es una bestia Como yo Como su amo Más yo que ella La verdad Hay que decirlo Porque un poco Yo he matado Su antiguo domador Por lo que No era demasiado buen caballo Hasta Hasta que Lo he Adoptado Vale Dirás Has matado Su domador Cállate Tío Lo he adoptado O sea Vale Ojo al phantom Ojo al phantom Ojo Ojo Soy tonto Tío Yo que me iba a hacer el guay Ahí le iba a pegar un crítico Y Me ha pegado de la vida Que triste bro Que triste A ver Uff Estoy aquí Un poco buscando Buscando un poco de todo La verdad Tengo la vida aquí al lado La verdad es que si Ahora estoy Ojo Ice Spikes Que se llama ese Bueno Vamos El bioma de hielo Vale No nos va a servir Para absolutamente nada Ni siquiera si tiene Si tiene Tema de igloos Que la verdad es que no sé Si puede salir En los Ice Spikes Que la verdad es que No lo tengo muy Muy claro La utilidad de Este bioma O sea Para Minecraft Para mi serie de Minecraft técnico Lo tengo clarísimo Porque consigues Porque consigues hielo De la manera más fácil Y absurda posible Bueno absurda no Pero de la manera más fácil Estás ahí que Tiras horas y horas Minando Pero en un mundo normal En el que no quieres Hacer túneles Por el Nether Que ¿De qué te sirve el hielo tío? O sea En el que no quieres Hacer granjas En el que tu único objetivo Es matar al dragón Que sería Esta serie El hielo no te sirve Para nada Tal vez estoy siendo aquí Súper ignorante Pero Es que estoy pensando Estoy pensando en plan Formas En las que podría usar El hielo No se me acude Ninguna La verdad Vamos a coger por aquí La caña de azúcar Bien Bien I like it La verdad es que También está En proceso Tema grabarse Diablo 3 ¿Vale? Un nuevo video de Diablo 3 Y Yo solo lo dejo caer Que tal vez Grabe un video De Super Smash Bros ¿Vale? No lo confirmo Lo siento No lo puedo confirmar Pero Tal vez Lo grabe Bueno casi me como Todo el Todo el Creeper ¿Eh? Y si se muere mi caballo Me voy a enfadar Yo solo lo dejo caer ¿Vale? Tal vez Subo Super Smash Bros Seguramente lo termine subiendo Pero claro La pregunta va a ser ¿Dentro de un mes? ¿Dentro de dos? ¿De tres? ¿De cuatro? ¿De cinco? ¿De seis? No lo sabemos Lo sabremos Dentro de un año Vale perdón Pero me gustaría subirlo La verdad Eh Todo depende de Cuanto apoyo le deis al canal Ya sabéis A ver No pegues ¿Veis? Es que los esqueletos Pegan a los caballos esqueletos Es que Minecraft Es racista Ya os lo he dicho Ya os lo he dicho Es que no me hacéis caso Tío No me hacéis caso Y las arañas también Vienen a pegar A mi A mi caballo Si es que la gente Tiene envidia Dicen Este tío Es mejor que yo Voy a pegarlo De verdad Y yo soy un ghast ¿Sabes? O sea que me vienen a pegar O sea Vienen contra un tío del infierno ¿Sabes? Contra un tío Que lanza bolas con llamas Y vienen a pegarlo Pero bueno ¿De qué van? Otro Enderman Otro Bueno se ha bugado el sonido Espero que no lo hayáis escuchado Como yo Porque he flipado Me he protegido Bueno Espérate Espérate que este Enderman Ahora me va a matar Ojo que no me ha matado Tres caballos esqueletos Tres Vámonos Que no sé ni pronunciar Vámonos chaval Una Enderpearl Telita Telita Perfecto Somos nivel 38 Ya empieza a ser hora Tenemos tres Enderpearls Y ya empieza a ser hora De hacer temas librerías Lo voy a hacer en el siguiente episodio ¿Vale? No lo he hecho en este episodio No sé por qué Porque es que Bueno O sea justo de noche Y tenía miedo de De que me la liaran Pues lo que estáis viendo Los aldeanos zombies Que parece que no quitan vida Pero me la están liando Entonces Voy a esperar un poco Que se haga de día ¿Vale? Y voy a dejar este episodio por aquí Rápido Tápate Rápido Que no te venga el zombie Perfecto Una bestia En fin Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós Y nos vemos en el próximo episodio